Esta es una propiedad que vamos a utilizar más adelante en otro ejercicio, allá por el 18, 20. Así que vamos a tratar de mostrarla. Me dice lo siguiente. Si el polinomio de orden n más 1 en x, el polinomio de Taylor de la función f de x en el orden n más 1 es este, centrado en x0, entonces la derivada de este polinomio va a ser el desarrollo de orden n en serie de Taylor de f' de la derivada de este. Bueno, lo que voy a hacer para plantear, voy a partir de acá y llegar a aquello, es simplemente poner que el polinomio de orden n más 1 de x es la sumatoria desde y igual a 0 hasta n más 1 de f derivada de orden y sobre factorial de y por x, x menos x, 0 a la y. ¿Está? Y lo voy a desarrollar, a ver así, en forma genérica. Sería la función f derivada en orden 0, perdón, en x0 sobre factorial de 0 por x menos x0 a la 0 más la primer derivada calculada en x0. Ojo que estos son valores constantes. por dividido factorial de 1 por x menos x0 al cuadrado más la derivada segunda en x0 sobre 2 factorial por x menos x0. Esto es a la 1, esto es al cuadrado más f3 calculada en x0 sobre 3 factorial por x menos x0 al cubo más... A ver, el último término es con n más 1. Voy a escribir el anteúltimo con n, la derivada de orden n en x0 por x menos x0 a la n sobre factorial de n más la derivada de orden n más 1 sobre n más 1 factorial por x menos x0 a la n más 1. Y ahora voy a derivar esto, toda esta expresión. Como les decía unos minutos atrás, esto es una constante, esto también es una constante porque esto es 1 elevado a 0. Estos valores son coeficientes, no los puedo derivar, no debo derivarlos porque son derivadas calculadas en un punto. Así que lo que tengo que derivar son estas potencias. O sea que la cosa es bastante más sencilla de lo que parece. O sea que este polinomio derivado en función de x es... Todo este término es constante, o sea que al derivarlo 0 más f' en x0 sobre 1 por la derivada de esto, x menos x0 a la 1 si yo lo derivo me queda 1 más esto es f' en x0, no se toca sobre 2 factorial Derivo esto, bueno, esto sí es un cuadrado me queda 2 por x menos x0 La derivada de lo de adentro es 1 si hago regla de la cadena porque esto es x menos x0 La variable es x, no x0 x0 es constante más la derivada tercera en x0 sobre 3 factorial por la derivada de esto 3x menos x0 al cuadrado más si así sigo me quedaría la derivada de orden n en x0 sobre n factorial por n por x menos x0 a la n menos 1 más este término derivado la derivada de orden n más 1 en x0 sobre n más 1 factorial n más 1 que bajé este exponente por x menos x0 a la n más 1 menos 1 si lo paso en limpio me queda el 0 no lo pongo me queda f' en x0 por 1 sobre 1 que lo voy a hacer así miren este 1 digo, bueno podría escribirlo como factorial de 0 y esto lo puedo poner como x menos x0 a la 0 para ir armando mi nuevo desarrollo en serie de Taylor ven porque x menos x0 a la 0 es 1 listo este 2 se me va con este 2 del factorial de 2 y me queda esto era 2 por 1 o sea que tengo f segunda de x0 sobre factorial de 1 por x menos x0 por x menos x0 a la 1 más este factorial de 3 es 3 por 2 factorial 3 por 2 por 1 el 3 se me va con el 3 y me queda f tercera en x0 por x menos x0 al cuadrado sobre factorial de 2 más este se me simplifica con la n se me simplifica con la n la derivada de orden n en x0 sobre n menos 1 factorial recuerden que esto se puede expresar como n por n menos 1 factorial en la propia definición de factorial por x menos x0 a la n menos 1 más y acá también simplifico este con el primer factor de este factorial y me queda la derivada de orden n más 1 en x0 sobre n factorial por x menos x0 a la n ¿si? si yo pienso que si f es una función y es diferenciable o sea que hasta el orden n n más 1 porque por eso existe esto si no, no existiría su derivada también es una función y es diferenciable hasta el orden n entonces yo digo ¿esto qué es? es una función esta es la primer derivada de esta porque esta es una derivada no me importa no me importa es una función esta es la derivada de la derivada esta es la derivada de la derivada primera o sea esta sería la derivada segunda lo podríamos escribir así como f' en x0 vamos a ponerlo así perdón f' derivada en orden cero como que esta no la derivo calculada en x0 factorial de cero x menos x cero más acá sería la derivada vuelta a derivar y calculada en x cero por x menos x cero es una forma de escribir como decir que es la derivada de la derivada eso es la derivada segunda sobre factorial de uno más la derivada derivada dos veces llego a la derivada tercera en x cero por x menos cero al cuadrado sobre factorial de dos y así siguiendo no voy a hacerlo todo más la derivada derivada de orden n o sea la derivada de n más uno en x cero sobre n x menos x cero a la n y esto no es otra cosa que la sumatoria desde i igual a cero hasta n o sea es un desarrollo en serie de Taylor alrededor de x cero de esta función de f prima derivada de orden i calculada en x cero sobre factorial de i por x menos x cero a la n ¿ven? lo puedo escribir así podía haber hecho un cambio de nombre decir que f prima f prima de x es una g de x pero hubiera escrito todo dos veces y también lo puedo puedo aprender a verlo así o sea que en definitiva f prima de n más uno de x este polinomio derivado es igual a esto que es el desarrollo de Taylor de orden n ¿de qué función? de f no de f prima de x ¿ven? desarrollo de orden n de f prima de x ¿qué es lo que yo quería demostrar? ¿si? esto obviamente centrado en x cero esto lo vamos a usar después en un video ¿sí? 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 Gracias.